y señores y señores al empezar la cuarentena sus redes sociales se vieron atestadas atosigadas de influencers haciendo cosas de manera desesperada en lives y todo tipo de transmisiones a lo Freddy Beltrán pues hoy vamos a hablar de todo eso bienvenidos a este intento de podcast no nos juzguen podría ser peor que tal estuviéramos haciendo monerías en tiktok aquí hablaremos de todo hasta que se acabe el café con ustedes Freddy Beltrán e Iván Marín bienvenidos a un capítulo más de hasta que se acabe el café nuestro video podcast nuestro podcast que hacemos acá reunidos después de una cuarentena de muchos meses después de un 2020 horrible de lo más detestable en años bueno disculpen a los que le ha ido bien pero para los que no nos ha gustado pues muy de malas ese es nuestro podcast y podemos relajar de lo que queramos y por eso podemos hacer este programa el día de hoy señores y señores se llama influencers en cuarentena influencers en cuarentena porque hubo gente a la que le empezó a picar el bichito pero desde el día uno que es que eso es lo que a mí me impresionó porque yo entiendo que la gente haya tenido la necesidad de empezar a hacer cosas generar contenido de alguna forma de manera alterna pero es que desde el día uno ya se les veía algunos pero un hijo de madre ese espero por tener que hacer vainas como por aquí estoy aquí estoy aquí estoy es más este podcast corresponde a eso influencers en cuarentena a ese desespero a esa angustia sobre el futuro sobre qué va a pasar por eso lo estamos haciendo y por eso estamos haciendo este podcast el día de hoy entonces queridos amigos si ya están conectados con nosotros por favor déjenos su comentario nosotros le damos todos los saludos recuerden que estamos en youtube en facebook también si no nos quieren ver la jetica también nos pueden seguir en spotify en apple podcast en google podcast en speaker y recuerden que sobre todo en las plataformas digitales de audio como las últimas mencionadas por freddy hay capítulos adicionales que no están en los de vídeo entonces ahí pueden tener unos capitulillos más que denominamos un tintico no más más cortos pero hablando de otros pero no pero le digo la verdad no hemos podido hacerlo porque hablar corto con iván marines marica hora y media ya paremos hagamos algo más suave no no pero en esta ocasión que si es uno de los capítulos relevantes ese es el tema que nos compete precisamente los los influencers que se vieron abocados de manera pero pero desesperada digo yo en algunos casos a hacer cosas recuerden que la cuarentena en sí obligatoria ya con decreto y todo no la voluntaria que empezó el 13 de marzo por ejemplo para mí que fue mi último show en vivo digamos a mí me gusta trabajar como comediante en vivo ahí entonces la cuarentena voluntaria para mí empezó el 13 de marzo para cuando fue su último show el 14 al 10 el 14 de marzo fue mi último 14 más ya la obligatoria por decreto empezó en exactamente el 21 de marzo si no soy mal 21 24 de marzo esos días o sea la siguiente semana empezó el año simulacro de cuarentena y ya en el simulacro de la cuarentena ya tuvimos simulacro de cuarentena hagamos de cuenta que estamos encerrados si algo así eso fue el simulacro de la cuarentena ok y después de eso empezó la cuarentena obligatoria eso que ocasionó que negocios como centros comerciales negocios de espectáculo el fútbol que más negocios cerrados los teatros los bares discotecas todo prácticamente no o sea y prácticamente la mitad del país se vio pues en pausa así como hizo iba marina y vamos a pausar a ver para reinventarnos para qué hacemos y todo eso y una de las consecuencias de eso fue que mucha gente se fuera a las redes sociales por ejemplo la cuarentena llevó a que la sobre oferta de netflix youtube se sabe youtube mejor dicho subió ganancias así como quebraron unas empresas quebró avianca quebró eso o sea cayeron las acciones subieron las de zoom no no es verdad es verdad youtube también pegó una despedida de instagram también llegó eso pero youtube los dueños porque los generadores de contenidos nos fue el culo palestán oye si eso youtube ya se volvió malo si no uy si ya no mi canal ya digo la verdad yo cerré mi canal de youtube porque sabio sabio usted porque porque les digo la verdad o sea eso no me genera no no es eso no yo yo de puro terco yo por mis cuatro gatos ahí por bueno yo digo yo digo al menos al menos que le paguen un peso y digan oye bueno pero nada pero a mí me tienen restringido con mis propias rutinas y yo dije pues voy a quitarle porque yo soy así voy a quitarle eso de acá pero ahí es así radical es así y eso llevó por ejemplo a que influencers los influencers en cuarentena y ¿quiénes son influencers? empecemos por eso bueno sí yo siempre he tenido la la duda de a quién porque por ejemplo yo no me considero influencer yo no sé pero entonces pero tú eres el influencer de mi corazón pero me causa gracia que hay quienes se refieren a mí en algún momento por como como influencer cosa que me parece muy chistosa porque pues no sé no creo que lo sea yo creería que influencers son tal vez las personas que tienen más allá de determinado número de seguidores quizá y y sugieren productos o no sé si buena pregunta ¿qué es un influencer? es más ¿quién sacó esa maldita palabra de influencer para catalogar a cierta persona con muchos seguidores? y esa dinámica de influencer también llevó a que el best seller del mundo o de Colombia sean los que más seguidores tengan y supuestamente son líderes de opinión pienso que la primera categoría para ser influencer es ser líder de opinión eso sí entonces por ejemplo eso revalía que no soy influencer porque a mí nadie me hace caso de ni mierda no pero creo que obviamente influencer viene de influencia de influenciar a influenciar a entonces usted al seguirlo usted por lo que hace influye en los demás o sea usted es un ejemplo para los demás ¿será? yo honestamente no creo porque yo creo que por ejemplo tal vez quienes me sigan lo hagan para divertirse con las bobadas que yo haga más no porque con base en algo que yo diga ellos tomen alguna decisión de vida o de conducta con respecto a algo no creo y no y creo que eso ese concepto del influencer viene de viene de la publicidad no sé si estoy errado de pronto de pronto no sé si entonces en ese estricto en esa estricta definición pudiese ser un influencer por ejemplo de cosas geek tal vez que yo cuando si recomiendo una película que me pareció buena de superhéroes digan ah la voy a ver porque Iván Magrín la recomendó de pronto tal vez en ese sentido puede ser o sea digamos la gente que lo lee la gente que lo sigue en redes sociales ve usted que consume que hace cuál es su día cuál es su argor cotidiano mejor dicho está pendiente de usted y que ingenieron los publicistas ah ese man toda persona que tenga seguidores no cierta cantidad de seguidores tienen influencia sobre otros y sobre cómo decirlo cómo se llama eso sus opiniones de compra por ejemplo yo soy nosotros estamos tomando café sí y entonces nosotros estamos acá pasando la rico y venga cuál es el café que toma Iván Marín es café de la trocha entonces por ejemplo a ver entonces ahí vamos a ver qué tan influencers somos si si siguen a café de la trocha y le escriben te estamos siguiendo gracias a que vimos a Freddy Beltrán y a Iván Marín tomando tu producto en hasta que se acabe el café podríamos decir que somos un semi influencer cafetero algo así y entonces la gente entonces de pronto esa persona dice uy hermano usted me mencionó y me empezaron a comprar cosas y toda esa vaina y que es un buen influencer aquel que que lleva a las otras personas a comprar pero pero por ejemplo porque ahí me surge una duda y esto lo voy a preguntar en buena ley porque yo sé que no falta que me nadie le cree Iván todos sabemos que usted es un mala leche y es un mal hablado y se la pasa rajando los demás no pero no pero voy a preguntar entonces por ejemplo ¿Epa Colombia es una influencer? claro ¿a lo bien? sí o por Dios o por Dios ok bueno su testigo su señoría ya no digo más sabe que en este podcast yo pensé que ahora yo soy el que estoy defendiendo ¿ahe para Colombia? estoy defendiendo a los influencers y Iván es el personaje que ataca a los influencers no no yo que he dicho contra los influencers yo no he dicho nada malo a los influencers así empiezan los ibovares chismes no pero nos fuimos del punto bueno cada quien entiende influencers de alguna manera creería yo pero digámosle entonces a las personas reconocidas llamémosla así que empezaron a hacer cosas de manera desesperada desde el primer día por ejemplo muchísimos empezaron a hacer lives de todo tipo de cosas ¿a usted no le pasó que cuando sobre todo en los primeros días de la pandemia por ejemplo en el Instagram se llenaba de rojos de todo el mundo haciendo lives pero es que todo tipo de lives todo tipo de lives eso es un reto para nuestros escuchas cuántos lives abran el Instagram por favor y cuéntenos cuántos lives hay en este momento en Instagram por favor esos se ven ahí arriba abranlo por favor en este momento y cuéntenos cuánto hay nosotros vamos a hacer el ejercicio a esa hora del día pero esta hora que estamos grabando veamos bueno en el mío no hay ni uno yo les voy a decir yo ya hice el estudio de mercadeo de eso y la hora donde más hay lives son las 6 de la tarde abranlo a las 6 de la tarde y miren cuántos lives hay o sea hay más parrilla que un canal que la parabólica y es que además como le digo los influencers llamados así empezaron a hacer por ejemplo todos resultaron entrevistadores todos 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 como nosotros periodistas de profesión pero es que era y era todo tipo de charlas que hasta fue madre Sebastián Yatra habla con la niñera que le cambiaba los pañales a los 2 años no sé hermano todo tipo por ejemplo Yatra a mí me encanta la música de Yatra debo decirlo pero Yatra se volvió putamente fastidioso en la cuarentena era que Yatra siendo desconectado que Yatra leyendo cuentos Yatra leyendo cuentos leyendo cuentos Yatra o sea hágamele un favor o sea no se mueva ya seguimos hablando aquí estaremos hasta que se acabe el café Yatra Yatra puedan participar con el ES y preguntarle cosas y mandarle corazones y mandarle eso ahora esa vaina se volvió como como una webcam porque ahora le pueden mandar plata que ellos estaban haciendo un live en Facebook y hay una opción que se llama estrellas la gente compra estrellas y le manda a esa persona estrellas que esos son plata entonces por ejemplo si le mandan 50 estrellas son como 2 dólares o algo así un dólar yo no sé y se los cobran a quien vio las estrellas sí y eso le entra le entra a la persona yo me lo imagino usted ya dale mandame estrechas en TikTok también se puede eso que la gente compra adiós y manda manda eso en Instagram sí por ejemplo ayer hicieron un concierto en YouTube metálica el concierto pero no hicieron el concierto lo transmitieron bueno lo transmitieron el concierto que hicieron en Bogotá en 1999 y ahí YouTube tenía una acción de donar digamos que ahora las redes sociales usted puede o sea pagar o sea que le paguen por eso uno dice hasta ahí uno entiende uy con razones están haciendo mejor dicho cosas light todo el tiempo porque al menos la gente puede donar puede ganar pero en Instagram no ¿cuál era el sentido de hacer pero tan y quiero ser enfático tan desesperadamente es que es que salían haciendo todo tipo yo no sé pero a veces uno empieza a pasar ahí y empieza a chequear ¿cuál es el light más loco que usted ha visto? el más loco que vi lo que pasa es que yo poco me metía o sea yo yo muy muy poco vi vi algunos muy bacanos que algunos proponían cosas muy chéveres por ejemplo loquillo hacía algo que llamaba arrimar sin arrimar entonces empezaba a hacer trova improvisada con algún otro trovador de manera online y la gente en vivo que se conectaba les ponían el tema entonces eso me parecía chévere ese era bacano J Balvin hizo una cosa creo que no la hizo durante mucho tiempo pero que fue bacano que era algo así como llamaba como desde el clóset de J Balvin y entonces desde el clóset ustedes entenderán el clóset de J Balvin es más grande que la casa de Freddy Beltrán es una cosa impresionante grande llena de tenis de todo entonces él desde ahí y se le conectaba de humoristas entonces digamos Don Hedion echaba chistes entonces todo el mundo se conectaba al clóset de J Balvin una vez se conectó Maluma y después salió el clóset se desconectó la transmisión entonces pues digamos que ahí era interesante pero es que la gran mayoría eran solamente huevonadas por ejemplo lo que le digo hay de gente leyendo no solo J Balvin digo no solo Yatra leyendo sino muchos otros hermano si es de leer yo prefiero leer yo o sea para qué quiero que otro juego me lea con su ritmo con su todo el más loco que yo vi fue una cantante estadounidense perdón pero siempre me enredo para pronunciarla esto va a ser bonito Miria Cyrus se dice así o Mila Cyrus siempre confundo el nombre como se dice de verdad Miley Cyrus Miley Cyrus sí sí Miley Cyrus ¿qué hizo ella? hizo un live y la vieja puso el teléfono ahí y se iba y volvía y pasaba y dejó el celular ahí y eso era todo live se acercaba miraba ¿en serio? y hacía así y se iba y 300 mil conectados malo malo sí no si hay sí los seguidores que yo tengo estaban conectados y la gente ahí pero la vieja no hacía nada se lo juro que no hacía nada incluso yo creo que entonces ya se escondía ahí ahí están conectados ahí siguen ahí siguen voy a pasar ni pasaba corriente yo creo que tenía otro teléfono ella misma viendo su directo y estaba marica me les voy a esconder no pero se lo juro que no pasaba nada es que no pasaba nada o sea ahorita que estábamos hablando de qué cosa puede ser exitosa por ejemplo todo se le ocurrió que charlar con otro es súper exitoso hacer entrevistas hacer charlas pues puede que sí yo les voy a decir que no pero cuando todos empezaron a hacer lo mismo como que uno dice ya es que ya se volvió paisaje ya se volvió paisaje y además que entonces ocurría que como todos se conectaban hacia esa hora de las 6 de las 7 entonces se saturaban las redes entonces uno veía las transmisiones que el internet se bloqueaba entonces eso me pareció horrible que alguien que digamos se le bloquee la transmisión y quede uno preciso haciendo una mala jeta uno torciendo el ojo preciso en ese momento he tenido un día con la cuarentena el internet pues mejor dicho colapsó se sobrepasó y yo le voy a decir algo les voy a confesar algo que hice fue que cuando empezó la cuarentena quité el plan de datos nada de plan de datos porque yo dije si va a estar en la casa para que huevo nada de plan de datos Freddy Style pero ¿usted le parece eso tacañez o es inteligencia? no sé bueno soy tacaño ¿y qué pasó? todas las conexiones hay que pues por el wifi y ese día a mí me invitó Antonio Sanín a tener una charla con él que él comedia antes en cuarentena que él todos sus amigos se los charlaba y por una hora y celoso horrible porque se me desconectaba cada rato y además porque a mí me gustan más las opciones que uno tiene para conectarse con el computador y no con el celular porque el wifi creo que no es tan chévere y preciso yo con el wifi y todo malo y entonces estamos hablando así cuando fue un se caía y después veía veía algo del Antonio Sanín ahí charlando solo y tomando vino y bueno y repetía cosas y todo eso yo volví a conectar y le mando y uno tiene que mandarle la invitación acepta acepta a Freyo el tránsito acepteme marica ya Antonio no quería saber nada ya Antonio de esa hora que era el programa de él se le fue yo creo que charlamos como media hora nomás no pero es que en serio eso es algo por ejemplo había charlas yo acepté muchas rechacé muchas lo confieso pero obviamente él me cedía no 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 pero las de los amigos obviamente a un amigo no le va a decir que no entonces a mí me dijo que no a los amigos con más confianza se les dice que no a él no le gusta los live le dije no hagamos live grabemos y después lo montamos como live y después se emputó porque mandé uno ah es que sabe no sé qué y yo pero entonces ya no hagamos ni mierda no se muevan en un instante continuamos aquí estaremos echando el lavadero hasta que se acabe el café no se muevan en un instante regresamos hasta que se acabe el café no vamos a parar así pasa con Iván Marín todo el tema no no pero yo hice muchos lives con mucha gente conmigo no conmigo no hizo ningún live no porque yo estaba esperando este momento Freddy yo esperaba que nos reencontráramos en el podcast porque es que dígame si no salen mucho mejor así que precisamente ante los problemas que se pueden manifestar usted por ejemplo en pleno live y que por allá suene de fondo su hijo diciendo papá y se popó no sé qué cosas así eso es no es tan chévere eso es lo bonito de los live por ejemplo una de las cosas de los de los influencers en cuarentena fue verlos desde su casa tratando de transmitir usted vio lo de Andrea Restrepo ¿es Andrea Restrepo? Andrea la presentadora que estaba haciendo la de deportes la de deportes que se le metió la hija y se empezaba a asomar así no no la vi no la vi eso es muy divertido a Vicky Dávila creo que también le pasó que se le metió el hijo eso es lo bonito oye y ahí es donde se le midió la gasolina más de uno porque por ejemplo no vamos a decir nombres pero algunos que salían y no que es que eso me da risa no pues es que yo sé que es difícil estar en casa y en unas mansiones en unas mansiones hermano yo puedo yo puedo vivir un año me puedo dar un año sabático en una casa de esas vía berraca oye hubo una influencer en cuarentena una boliviana una modelo que vive en Los Ángeles que es un bizcochote y sale con un concurso en Instagram bueno voy a entregar una ayuda de 100 mil dólares pero tienes que ser mi seguidor y tienes que poner un post en que me menciones y el que más consiga like uy no ah usted puede creer eso usted puede creer eso o sea como un una persona inteligente es que no tiene que ser inteligente está buena está rica y detrás de esas personas ricas hay unos noños como nosotros que podemos decirle no no seas pasada como se te ocurre hacer eso y sucedió hermano sucedió yo yo conocí fue el caso de otra de una influencer también gringa que la vieja fue como a realizarse el examen del COVID si no sé cómo se realiza el examen del COVID pero entonces mientras entonces digamos ella estaba grabando para transmitir el sí el procedimiento y en plena transmisión o sea le están haciendo las pruebas no repito no sé cómo no sé si será baja saque la lengua y no sé qué bueno y entonces ya sí aquí me están haciendo el COVID no sé qué tal cosa es muy importante para la salud y también es igual de importante que compres las carteras de no sé quién cita que no sé qué tal cosa o sea en plena transmisión empieza a brandear de productos no o sea no sé en medio de un tema tan serio de mira es muy importante que te tomes las pruebas del COVID por X y Y motivo y al mismo tiempo que compres tu cartera de Luis Butón porque no sé mano en ese segmento debemos hablar de esas cosas exageradas que han hecho los influencers obviamente nosotros nos salimos de eso porque no hay quien nos patrocinie bueno está café de la trocha por ejemplo eso es una de las cosas que que utilizan los influencers y creo que por ejemplo les voy a explicar algo que yo hice no como influencer sino como pertenezco a la humanidad y me parecía sano y era ayudar a los emprendedores o sea ¿qué es ayudar a los emprendedores? pues promocionar su trabajo promocionar su trabajo yo lo hice muchas veces y yo le dije a la gente solo mándeme un mensaje un post y yo lo lo pongo en mi perfil lo que sea porque les voy a decir algo normalmente a muchas personas con varios seguidores nos han contratado y nos contratan dentro de un paquete de campañas por ejemplo entonces van a lanzar un champú y dicen necesitamos influencers que manejen además yo no sabía que nos tenían ya categorizados influencers de humor influencers de moda influencers de eso obviamente yo no soy moda obviamente no soy fitness tampoco eso sería otro tema para nuestro segmento ¿usted no sería influencer? ¿o qué envidia le daría o qué influencer sería? yo un influencer ñoño geek un ñoño geek un ñoño geek pero si usted ya lo es por eso no no pero bueno o sea pero no no lo define eso o sea ser geek usted lo que lo define es el humor y los seguidores que uno tiene bueno son gente que uno ha ganado a través de que conoce su trabajo como humor hasta que vieron sus tendencias políticas y se abrieron del patio oye eso por ejemplo es algo que los influencers no pueden hacer y que los influencers en cuarentena sucedió y era que cuando manifestaban su gusto político la gente se les abría oye si eso es algo muy curioso porque por ejemplo lo de Jesse Uribe lo de Jesse Uribe lo Jesse Uribe dijo a mí me gusta Uribe y soy seguidor de Uribe y amo a Uribe y se lo no sé el man adora a ese personaje y está bien porque no es respetable es porque por ejemplo Jesse Uribe a mí me gusta la música de Jesse Uribe claro hermano y hay que admitirlo ese tipo de música es para tomar guaro hermano a mí que me importa por quién vota el man cuando yo esté escuchando Dulce Pecado o sea a mí eso me es indiferente o sea pero la gente o no o incluso esto es algo que a mí me sorprendió mucho más respecto al tema de la influencia influencia si se dice la influencia sonó como agripa si les da influencia no por ejemplo en el caso de Jesse Uribe él manifestó su tendencia política y se le fueron encima pero hermano hay casos en los que se les va encima por no manifestar alguna por ejemplo a J Balvin le pegaron una levantada a la hijuemadre porque no recuerdo si fue cuando empezaron las marchas no sé que no se había pronunciado al respecto entonces que J Balvin tiene huevo que no sé que es un triple solamente porque no había manifestado nada o sea ahora ya no solo es malo manifestarse a favor de sino también es malo simple y llanamente no opinar al respecto y él dijo algo que me parece muy cierto él después dijo hace un tiempo los reggaetoneros éramos los higueputas los que nadie quería escuchar de nosotros en la sociedad y ahora pretenden que un reggaetonero tenga que salir a hablar de política o sea a mí que me importa a mí me vale tres tiras de mierda por quien vote J Balvin a mí me gusta J Balvin y si el pueblo pide reggaeton reggaeton él lo dijo de resto a mí no me importa nada lo mismo a Jesse Uribe pero mire ese es uno de los poderes que la gente tiene categorizado a los influencers que si mencionan algo o dicen algo sus seguidores van a hacer eso como si la gente se fuera fuera un rebaño de ovejas y hicieran todo lo que uno hace o dice y dudaran de la opinión propia del mismo público o sea el mismo que pide eso duda de la opinión pública si juegan al J Balvin por eso es porque dudan dudan de todos los seguidores de J Balvin y dudan que toda esa gente tenga una opinión propia y si dudan de la opinión propia de las personas pues hermano para que existimos para que estamos yo si te digo si tú necesitas que un reggaetonero te diga por quien votar no come un cerrado de mierda eso fue algo que hicieron los reggaetoneros en política algunos manifestaron su tendencia política o sus opiniones políticas y la cagaron la contraembarraron porque de pronto será que de verdad hay gente que que tome su decisión a partir de eso de 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 la opinión política de su artista de su artista o sea hermano a mí a título personal repito yo a los artistas que sigo los sigo es por su arte por el arte que sea que siguen que se yo digamos un nombre chistoso los Backstreet Boys yo sigo porque me gusta la música los Backstreet Boys a mí me importa por quien vota y gustándome los Backstreet Boys si los Backstreet Boys sacan un video diciéndome es que tú tienes que votar por Donald Trump yo no lo voy a hacer porque los Backstreet Boys me lo dijeron si los Backstreet Boys me dicen get down yo hago ah bueno get down pero no voy a votar por aquí porque me dijeron los Backstreet Boys no se muevan en un instante regresamos hasta que se acabe el café no vamos a parar señoras y señores muchas gracias por acompañarnos en este podcast en este video podcast si está en Facebook deje su comentario vea su comentario si lo está escuchando pues hable con el que está al lado escúchenos espero que esa charla pues realmente sea de su entretenimiento y espero que esté con nosotros y nos apoye siempre porque para eso somos el influencer de su corazón si si miren valórennos que nosotros no les decimos ese otro tipo de cosas por su opinión yo nunca he dicho mi opinión política pero la gente ha asumido cuál es mi opinión política eso es lo chistoso que la asumen que la asumen y la verdad yo no soy una persona política porque considero que las personas no deben ser apolíticas todos somos políticos es más decir que esa político es una posición política para mí no soy seguidor de ningún político y es más cuando a mí me han pedido haga una función para el cierre de campaña de tal o que este está haciendo campaña o me han escrito también mire lo escribimos de la campaña tal para que nos apoyes en tal lado en tal cosa yo he dicho no así yo haya votado por él he dicho no ¿por qué? porque es como como ver una serie uno no sabe qué va a hacer exacto y donde baila caga y vean que uno votó por eso y de su opinión política y baila caga y además la gente saca eso así lo acusan a uno y si ves que usted votó exacto fue su culpa comparto mire que y nosotros con todos los amigos que somos no habíamos tocado nunca ese tema yo tampoco hay por quien yo había votado pero yo jamás metería las manos al fuego ni me agarraría con alguien por esa persona por la cual yo voté o sea de verdad un man de esos la caga o sea por lo general apartamos de que hay que admitir que por lo general cuando uno vota uno dice ¿quién creo que lo va a cagar menos? es lo que uno piensa o sea yo no creo que uno diga o bueno mentiras hay mucha gente que si lo hace y que me parece un error que lo hagan votar por alguien considerándolo como el mesías es que ese es el que nos va a salvar ese es el que va a hacer que las cosas sean distintas no yo cuando he votado por alguien digo es que creo que este man de pronto le tengo fe de que no haga tal cosa que si haría tal vez el otro pero soy consciente de que puede igual hacerlo exacto entonces si nos piden nuestra opinión política obviamente nosotros la tenemos pero es parte de nuestra privacidad es como el momento de la familia la familia no está siempre siempre con uno y uno ay mire mi familia mire mi tendencia política mire eso obviamente nuestro papel como comediantes y eso siempre lo voy a hacer es es hablar de la realidad y si esa realidad cuáles son los personajes de nuestra realidad que todo el día vemos son los políticos pero hablar de los políticos no nos hace políticos esa es otra cosa por ejemplo por ejemplo yo desde mis épocas de guionista y aún hoy frente a la pantalla mano yo no tengo ningún problema en burlarme del tipo por el cual voté yo no entiendo porque la gente dice ay es que no se puede meter con el vea si yo voté por tal y tal la caga me voy a burlar de él me voy a burlar de él o incluso así haga algo que no sea un cagadón pero si le pasó algo chistoso me voy a burlar de él igual nadie es intocable si me voy a burlar o sea yo no sé por qué la gente piensa que no es que si voté por tal no tiene que decir nada contra él es que partan partiendo de que si alguien la caga no es algo de decir contra él si hay alguien intocable los hijos cuando se meten con los hijos eso si es intocable y eso no lo vuelvan a hacer nunca y creo que eso es uno de creo que eso es de lo fabuloso de los influencers que tienen contacto directo con el público no era como antes en nuestra época que nuestras divas de la televisión la veíamos en la televisión y la veíamos en la novela y nos tocaba correr porque o si no nos perdíamos el inicio de la novela y cuando salía y lo máximo que uno las podía contar en las caminatas de la solidaridad y allá en la séptima yo fui yo fui allá todo eso J. Mario Amparo Grisales el elenco de Betty la fea uff bueno eso era era magnífico era hermoso eso porque y hoy en día tenerlos ahí en una red social solo dando clips solo darle seguir y ya además uno no sabe con el creo que sabe algo bueno empezamos con los influencers y terminamos con los influenciados si tomó otro rumbo tomó otro rumbo pero por ejemplo eso también hicieron los influencers en cuarentena agarrarse con los fans ¿en serio? si yo vi uno de Lina Mar Lina Mar Lina ay la que usted está hablando ahorita del tiktok Lina 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 Tejero Lina Tejero me encanta como ella responde los los comentarios entonces alguien le dice ay pero es que usted es operada pues si yo me operé pero sigo haciendo me encanta cuando hacen eso porque o sea como son tan atrevidos hermano como le escriben eso me encanta cuando le responden yo también le he respondido a ciertos fans yo yo ¿qué es lo peor que ha respondido a un fan? lo peor que ha respondido hace mucho tiempo lo peor en buen sentido o mal sentido porque hace mucho tiempo cuando tal vez aún no sabía manejar tanto hoy en día uno se acostumbra a que lo putien por cualquier cosa entonces no le vale huevo pero digamos al principio cuando alguien me atacaba yo me calentaba yo estoy huevuda entonces alguna vez le respondió a un fan algo ofensivo de su mamá sí 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 al oñero al oñero sí sí al oñero sí sí al oñero me rebajé a su nivel que después entendí que eso es lo que no hay que hacer hoy en día muy rara vez le respondo a ataques yo confieso en su mayoría cuando veo que simplemente quieren quieren chimbear como dicen yo bloqueo yo no tengo problema con eso yo no me desgasto pero hay ocasiones en las que hay alguno que si estoy muy desocupado le voy a responder algo sarcástico entonces me gusta como responder con sarcasmo yo antes lo hacía pero eso es peor porque si no entendieron el primer post mucho más sí 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 es verdad sí tienes razón sí 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 es cierto en mi página de facebook yo puse una foto estaba promocionando un show virtual que se llama tal padre tal astilla que hago con Matías Beltrán que es mi hijo mi man responde así haciendo la invitación ese man ya perdió la gracia así ya perdió la gracia era de los mejores lástima yo hay momentos que soy sensible yo no sé si es la cuarentena y eso pero o sea me dio tanta rabia porque tanta gente que estaba jodiendo la otra vez yo dije oiga como extraño los shows presenciales y me escribió otra ay pero usted lo puede hacer de forma virtual y bueno y monto el show virtual y después ese man me escribe ya perdió la gracia entonces yo dije ¿qué quieren? sí 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 ¿qué quieren de mí? estoy tratando a mal lo hice de una forma dije bueno hay que cerrar el día el padre ese show no se vuelve a hacer porque funciona para junio que es el mes del padre a los padres no nos celebran ni mierda y lo voy a hacer lo vamos a hacer convencer a Matías porque él le da ay no papá ya no trabajemos más bueno hagámoslo o sea usted explota a su hijo infantilmente no él tiene su cuenta ya de ahorros y todo ¿usted cree que él no cobra? muy bien 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 por Mati y me escriben eso bueno entonces yo lo escribí con un montón de descargos y ese post tuvo más de 400 comentarios y cuando yo pongo por ejemplo un post de oiga que buen día un comentario sí me di cuenta que las redes a mí me encanta a mí me encanta las cosas malas son lo que mal le responden a uno vea yo le quiero ya que me lo pregunté me acuerdo por ejemplo yo lo tenía aquí guardado por ejemplo de nuestro primer podcast cuando hablamos del coronavirus usted recuerde hubo un pasaje en el que yo estaba hablando de el porcentaje de fallecidos por el coronavirus en China sí entonces que era un mínimo entonces estábamos hablando y yo dije vienen siendo el 1% no sé qué entonces ni sabía decir porque no sé no soy matemático no soy estadista no tengo ni puta idea solamente sé que era muy poquito entonces ahí mamamos gallo me enredé pues ya cuando le mete la payesa la mayoría de la gente el 98% de las personas que están conectadas que son gente pensante entendía que era mamando gallo claro pero como siempre está ese margencito del 2% quiero leer este haciendo alusión a ese pasaje por no haber logrado sacar la estadística quedó como bobo hizo el cálculo total de la población de China y le sacó el 1% a ver si esa cantidad había muerto hay que decirle a Iván el total de la población de la China no está enferma se le olvidó que el cálculo debe hacerse es del total de la población infectada en China luego ver cuál es el 1% del total lo que jode es que esté putamente equivocado y hable con ese aire de superioridad aire cuál no sé cuál aire superior pecó de ignorante y es el comportamiento típico de la gente ignorante que habla con la propiedad de algo que no tiene ni idea que no tiene ni idea y esto no necesariamente es un ataque pero ojo menos mal no menos mal no es un ataque pero ojo esta lumbrera ay Dios mío es que hay haters muy bonitos están lindos cuando se clavan el puñazo esta lumbrera decía que yo quería quedar como un intelectual un intelectual entonces él dijo este man es tan huevón que quiere quedar como un intelectual y no se toma la molestia de editar la parte donde queda como un huevón o sea él piensa que yo dije marica yo quiero quedar como un intelectual lo que voy a hacer es precisamente publicar la parte en donde muestro que no sé hacerlo porque esa es la mejor forma de mostrar que soy un intelectual o sea bueno mejor dicho yo creo que no hay peor frase que esa que le dice no es por alegarle no es por ofender cuando usted escribe no es por ofender lo quiere ofender si si usted le escribe oiga ya perdió la gracia antes era gracioso reinventese eso es un pendejo deje de hacer bobadas maldito estúpido de mierda todo lo que usted produce se da rabia pero no es por ofender es que sí y entonces a mí me da risa eso y o sea de verdad o sea o sea es en serio o sea cree que soy tan huevo o sea porque yo no sé ni mierda ni mierda ni mierda de matemática y ni mierda de cosas pero sé editar huevón o sea si me interesara quedar como alguien que sabe pues borro la parte donde pongo evidente lo puse para que el otro 98% que sí piensa no como tú pedazo de imbécil se ría que fue lo que ellos hicieron ahora ¿sabe cuál otro me encanta? ¿cuál? ¿no le ha pasado esto? los que a uno le escriben de pronto por cualquier cosa te voy a dejar de seguir entonces una vez un man me escribió te voy a dejar de seguir entonces yo respondí no por favor no me dejes de seguir o si no creo que fue en Twitter o si no Twitter va a perder la razón de ser si tú no estás aquí viéndome ya no voy a tener por qué tuitear y voy a tener que cerrar la cuenta no por favor sígueme y empecé a escribir sígueme sígueme dime que me vas a volver a seguir por favor para que esto siga teniendo sentido yo no sé qué pretende que haga influencer en cuarentena queridos amigos el tema de hoy vamos ya con las conclusiones se nos fue re largo ¿ya tan rápido? ¿tan rápido? se nos fue el tiempo muy rápido pero tenemos que hacer un cagado matemático para que el otro man pueda volver a escribir no se muevan en un instante regresamos hasta que se acabe el café no vamos a parar señoras y señores creo que lo que hemos hablado ayer los influencers en cuarentena los influencers con el público el público con los influencers el público influenciable influenciable el que no se deja influenciar cómo se debe comportar creo que hemos tocado de a poquitos el tema obviamente desde nuestra perspectiva como humanos no como expertos somos un par de comediantes y ya a mi me encanta por ejemplo volvemos a la lumbrera se tiene rabia es que me da risa que bueno a él y a los otros que le pudiera ocurrir que digamos que se emputen por alguna imprecisión científica matemática lo que sea quedemos acá no se si lo sepan nuestros perfiles dicen comediantes no científicos ni matemáticos ni nada o sea me encantan los que ojo son tan inteligentes que toman la siguiente decisión puta quiero aprender de cosas sobre el coronavirus voy a meterme a ver a Iván Marín y a Freddy entonces queridos amigos señoras y señores vamos con la primera decisión digamos que hay o sea miren el influencer y el contenido que él genere es el que deben esperar o sea cuando se atreve a decir otra cosa por ejemplo sus opciones políticas sus lo que aprendió lo que sabe lo que ha leído está hablando pues de su conocimiento mínimo porque recuerden conocemos una gota ignoramos un océano dos dos precisamente si quieres precisión o exactitud científica matemática para este personaje cuando da rabia Iván Marín todavía lo tiene acá porque es que es tan imbécil que lo sigo recordando eso porque fue hace como tres meses ese mensaje pero lo tengo o sea imbécil sigue Nat Geo huevón pedazo de huevón sigue en la ciencia lo absurdo no a dos comediantes no a dos comediantes señoras y señores también si hay influencers que nos están viendo obviamente ellos no nos van a ver porque no tienen tiempo deben estar organizando sus live sus sponsors sus sponsors ah y bueno otra cosa que le faltó mencionar es que cuando hay live y hay dos manes charlando por ejemplo están charlando y yo vi a gente que escribe a todo momento oiga 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 a mí me pasa no lo tomen a mal no es que uno no lea sino que si se pone a leer pues no habla entonces esas son dos acciones que normalmente la gente no coordina entonces calma con los comentarios cuando te hagan el llamado la acción voy a leer ahí si escribe pero usted man eso creído nunca me lee mis comentarios me escribo man y yo pero si estoy hablando paja estoy mirando además de que soy bien ciego la luz me jode por eso utilizo gafas y me toca agacharme en el celular para ver así pues en ese momento escriba pero si usted escribe en un principio eso le pasa a los famosos oye a mí por ejemplo a mí me gusta yo me metí a los live de Iván Marín oye Iván hola Iván hola soy tu fan por ejemplo ¿sabe cuál me pasó en un live? yo estaba en un live no recuerdo con quién si como la Comic Con o algo y yo no me di cuenta después fue que un amigo tomó la captura y me envió se había metido al live y me había enviado un saludo en el live Esperanza Gómez Esperanza Gómez hola Iván salúdame y yo esperanza Gómez tú saludando en el live y no me di cuenta porque uno no está concentrado en eso no pues porque está hablando de otra cosa entonces ahí es donde uno se da cuenta que no te ponen cuidado en los live querido influencer esos son el comentario número 2 número 3 tercero amigo influencer si vas a si estás tan desesperado en cuarentena no sé por lo menos Yatra no leas cuentos no leas cuentos no leas cuentos canta pero no leas cuentos por ejemplo yo sigo Esperanza Gómez y yo no esperaría comedia Esperanza Gómez o precisión científica por parte esperamos esperamos que hagas lo tuyo Esperanza Gómez si te emputa lo que decimos y te vas a ir pues vete porque tienes que anunciarlo es como me estoy yendo ojalá no me quieran intentar detener porque me estoy yendo y me sigo yendo y me sigo vete aprende seguidor y aprende influencer no eres importante no después de ti hay muchos más influencer hay muchos más seguidores no eres el centro del universo y no eres el centro de la red social no te anuncies tanto y tenemos más conclusiones nos podemos despedir alguna otra ah sí bueno si has sido bloqueado por X o Y motivo como Donald Trump Donald Trump tú que ves ese podcast Donald Trump y te han censurado en Twitter ven a TikTok o sea si te bloquean es porque te lo ganaste yo no entiendo a la gente que se emputa porque lo bloquearon no lo entiendo si estabas puteando a X o Y te bloqueó por algo porque eres putamente fastidioso y no querías dar más de ti me bloqueó ay no que se cree pues me bloqueó y lo quiere mostrar miren me bloqueó Freddy Beltrán si tu motivo de orgullo es porque una vez un amigo me decía no bloqueé porque para ellos es un orgullo que usted los bloqueó o sea si tu vida es tan miserable que tu único motivo de orgullo es que alguien te bloqueó que triste replantea tu vida en sí bueno muchas gracias señoras y señores ha sido todo por hoy espero que ese capítulo de nuestro podcast hasta que se acabe el café sea sobrado compártalo en todos los lados nos vemos no hay café se acabó el café aún me queda a mí me quedan los cuchitos recuerden aquí todos los martes ahora sí estamos con juicio todos 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 los martes un nuevo episodio de hasta que se acabe el café muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros y nos vemos en una próxima hasta que se acabe el café